Yo dirijo un programa que se llama Pristine Seas, Océanos Prístinos, para National Geographic. Esta es una iniciativa de NatGeo que se dedica a estudiar, registrar y sobre todo ayudar a proteger los últimos lugares en buen estado de los océanos en el mundo. Hemos estado en distintos países y ya más de 35 expediciones en los últimos 12 años y hemos ayudado a crear 23 reservas marinas. Y en esta oportunidad estamos estudiando el mar uruguayo junto con colegas locales para poder conocer lo que hay bajo el agua y también poder brindar esta información a la comunidad y a las autoridades para que puedan avanzar en la creación de áreas marinas protegidas que son muy necesarias. Tenemos una crisis ambiental sin precedentes en todo el mundo, hemos escuchado hablar del cambio climático, pero también el mar que parece tan grande y tan invencible está sufriendo por la sobreexplotación pesquera. Más de la mitad de las pesquerías en el mundo están en declive y en Uruguay también se sigue la misma tendencia. Si uno ve las estadísticas pesqueras en Uruguay, antes se pescaba mucho más y ahora los recursos están desapareciendo. Y los científicos han entendido que la única manera de tener una actividad pesquera para siempre es protegiendo ciertas zonas del océano donde los peces puedan reproducirse y alimentarse tranquilamente sin tener esta presión de la pesca todo el tiempo. Hoy se puede pescar en más del 99% del mar uruguayo y eso es insostenible. Y por lo tanto la creación de áreas marinas protegidas puede ayudar no solamente a proteger las especies que están bien conservadas, sino también a restablecer y restaurar aquellas pesquerías que hoy están en declive, lo cual tiene impactos bastante severos en fuentes de empleo de pescadores que viven en Uruguay. Hoy en día la pesca no se controla en base a barcos solamente. Nosotros contamos, por ejemplo, con imágenes satelitales, monitoreo satelital remoto que le hemos ofrecido incluso a las autoridades de Uruguay de manera gratuita. Nosotros podemos saber hoy día desde un computador cuándo y dónde están pescando los barcos en el mar. Y eso incluye también a Uruguay. Y eso permite ser mucho más eficientes. Además, celebro la comunicación que hizo hoy día el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de la adquisición de nuevas embarcaciones para el control de la pesca ilegal. Y a eso se agrega también la voluntad expresada por el viceministro de Medio Ambiente, Gerardo Amarilla, quien nos acompañó en nuestra expedición a Isla de Lobos, de avanzar decididamente en la creación de áreas marinas protegidas. Gracias. 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 Gracias.